Una elipse tiene por focos a los puntos más menos 6,0 y por vértices los puntos más menos 8,0. Obtenga, inciso A, las longitudes de los semiejes mayor y menor, inciso B, la ecuación de la elipse, inciso C, la excentricidad, inciso D, las ecuaciones de las directrices, inciso E, la longitud de los lados rectos, inciso F, la gráfica de la elipse. Entonces, estos son los focos y estos son los vértices. El inciso A nos pide cuáles son las longitudes de los semiejes mayor y menor, o sea, A y B. Observe cómo los focos y los vértices se encuentran en el eje X. Y de acuerdo con las coordenadas de estos puntos, el centro de la elipse estaría en el origen. C se puede sacar de aquí, ya que los focos tendrían coordenadas más menos C,0. Y como los vértices son estos puntos, y los vértices tendrían coordenadas más menos A,0, entonces A sería 8. La elipse estaría así. Esta es la longitud del semieje mayor. Falta la longitud del semieje menor. Se puede encontrar con esta ecuación. B cuadrada es igual a A cuadrada menos C cuadrada. Esta ecuación que cumplen las elipses. Pongo estas cantidades A y C aquí para obtener B cuadrada y luego B. B cuadrada sería A cuadrada, que es 8 al cuadrado, menos C cuadrada, que es 6 al cuadrado. Esto es 64, menos 36. ¿Cuánto es esto? Son... 14 menos 6, 8. 5, ya que a este 6 le resté 1 para formar el 14, 5 menos 3, 2, obtengo 28. Entonces, B cuadrada es 28. Entonces, B cuadrada es 28. Por lo tanto, B es la raíz cuadrada de 28. 28 es 4 por 7. Entonces, esto se puede poner así. Raíz cuadrada de 4 es 2 por raíz cuadrada de 7. Eso es B. Entonces, la respuesta para el inciso A, pues serían estos números. La A es 8, es la longitud del semieje mayor, y la B es 2 raíz cuadrada de 7. Es la longitud del semieje menor. El inciso B. Ahora, la ecuación de la elipse. Pues, como se trata de una elipse, que tiene su centro en el origen, y su eje focal coincide con el eje X, la forma de su ecuación es esta. A cuadrada sería 8 al cuadrado, que es 64. Queda la ecuación así, 64. A cuadrada es 64, 8 al cuadrado. Más, aquí va B cuadrada, B cuadrada es 28. Esto debe ser 1. Esa es la ecuación de la elipse. Se puede dejar así, también se puede reescribir. Vamos a reescribirla. Vamos a multiplicarla por el producto de 64 y de 28. Aquí tenemos 64 por 28, por este término, pues se cancela 64 con 64, y queda 28X cuadrada. Más, ahora esto por este término, ahora se cancela 28 con 28, y queda 64Y cuadrada. Este es igual a, ahora esto por 1, ¿cuánto es? Lo voy a hacer con la calculadora. 1,792 por 1, pues es 1,792. Esta ecuación se puede dividir entre 4, porque 4 por 7 es 28, 4 por 16 es 64. Obviamente, este número también es divisible entre 4, porque es producto de la multiplicación de 28 y de 64. Entonces, toda la ecuación se puede dividir entre 4, obtenemos aquí 28 entre 4 es 7. 64 entre 4 es 16. Este número entre 4, ¿cuánto es? Lo voy a hacer con la calculadora. Lo voy a hacer con la calculadora. Ahora, ¿cuánto es? C, cualquiera de estas dos ecuaciones se puede tomar como respuesta. Ahora, el inciso C, la excentricidad. La excentricidad es C sobre A. Tenemos tanto C como A. Sería aquí 6 entre 8, que es, si se saca mitad de arriba y mitad de abajo, 3 cuartos, lo cual es 0.75. Esta es la excentricidad. Respuesta para el inciso C. Inciso D, las ecuaciones de las directrices. Las directrices, en este caso, son rectas verticales, que están a los lados de la elipse. A esta vamos a llamarle D y a esta D'. Sus ecuaciones son estas. X igual a A sobre E, es la ecuación de D', y X igual a menos A sobre E, es la ecuación de D'. ¿Cuánto es A sobre E? Sería A, que es 8, entre E, que es 3 cuartos. Esto es 4 por 8, 32 tercios, 32 tercios. Entonces, aquí sería esta, la ecuación de D'. Y esta, la ecuación de D'. También se pueden reescribir estas dos ecuaciones. Esta ecuación se puede poner así, pasando este 3 a multiplicar a la X, queda 3X. Luego, el 32 se pasa a restar así, y esta ecuación se puede poner, lo voy a poner acá abajo, 3X, pasando este 3 a multiplicar a la X. Luego, menos 32 se pasa a este lado como más 32. Entonces, estas ecuaciones son las ecuaciones para las directrices. Entonces, son respuestas para el inciso D. Esta ecuación y esta, son formas de la ecuación de D', de la directriz D', y esta ecuación y esta, son formas de la ecuación de D'. Ahora, el inciso E, la longitud de los lados rectos. La longitud de los lados rectos, pues es 2B cuadrada sobre A. Esto sería 2 por B cuadrada. B cuadrada es 28. Sobre A, que es 8. Esto se puede simplificar, 2 octavos es un cuarto. Y 28 entre 4, ¿cuánto es? Serían 14 entre 2, 7. Sería 7 esto. Entonces, la longitud de los lados rectos es de 7 unidades. Con esto se responde al inciso E. Nos falta el inciso F, la gráfica de la elipse. Para la gráfica, vamos a ocupar los focos, los vértices, B. ¿Cuánto es B aproximadamente? Lo voy a calcular. También vamos a ocupar, para graficar las directrices, ¿cuánto es 32 entre 3? ¿Cuánto es eso? La tercera parte de 30 es 10. Y la tercera parte de 2 es 0.666. Sería aquí, entonces, 32 entre 3, 10.666. Acá lo voy a poner. También vamos a ocupar la mitad de la longitud de los lados rectos. La mitad de la longitud de los lados rectos la vamos a ocupar para ubicar puntos de la elipse. Voy a borrar esto para aprovechar el espacio y hacer la gráfica ahí. La mitad de la longitud de los lados rectos. Gracias. Gracias. Voy a ubicar los vértices del elipse. Son estos, el punto 8,0. Y el punto menos 8,0. Este es B y este es B'. Ahora de acuerdo con B, que mide esto, la elipse pasa por aquí. Y también por aquí. Ya tengo cuatro puntos ubicados por los que pasa la elipse. Voy a ubicar los focos 6,0 y menos 6,0. Este es F, este es F'. Ahora voy a ocupar la longitud de los lados rectos para ubicar más puntos de la elipse. Más bien la mitad de cada lado recto, que es 3.5. Partiendo de este foco, voy a avanzar hacia arriba 3.5. Este punto es punto de la elipse. Avanzo hacia abajo 3.5. Este punto es punto de la elipse. Acá también. Para arriba 3.5. Para abajo 3.5. Este punto, este, este y este son puntos de la elipse. Ya puedo trazar en forma aproximada la elipse. Y ya puedo trazar en forma aproximada la elipse. Voy a ubicar las directrices empleando este número 10.66. La directriz D pasa por aquí y es una recta vertical. Ahora la directriz D' pasa por aquí. Es una recta vertical. Ahí está, son las directrices. Estos son los lados rectos. Entonces con esto se responde al inciso F. Le presento ahora una gráfica más exacta hecha con un programa de computadora. Se graficó esta ecuación. No. No. No.